Dinastía Trujillo Hoy no más, la paz de la tierra Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Voy por este amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh Carol, le corte el dolor Oye mija, deja de soñar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar El más perrón Y cuanto antes, trata de olvidar Vuela con tus alas poderosas La conversación láser Vive la vida Como quieras tú Siempre con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Sensación Láser Germán Trujillo En cabina No, 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 no.